En el día de hoy, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, realizó diligencia de allanamiento y registro debidamente autorizado por juez de garantía en el corregimiento de Pacora, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, donde se da con la aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad panameña, ya que en su residencia se encontraron nueve paquetes con presunta sustancia ilícita, dos bolsas plásticas transparentes con hierba seca que se presume a sustancia ilícita y cierta cantidad de dinero en efectivo. Estos tres ciudadanos serán presentados ante el juez de garantía en las próximas horas.